Hola, jugones y amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí otra vez en el Top Spin 4 para jugar con un sacador to bestia que va a ser Andy Roddick para desbloquear su tercera equipación. Vamos a jugar contra Federer, pero con la tercera también equipación que ya desbloqueé en su día. Y vamos a ello, ¿no? Vamos a reventar con el saque. Jugador también muy explosivo. Vamos a jugar en el US Open. Y vámonos que nos vamos. Hay que jugar creo que así. Exacto y mínimo normal. Estamos jugando en máxima dificultad en experto. Y recordaros que podéis dejar un like, suscribiros, comentar también qué os parece y todo el rollo, que eso siempre ayuda. Y por supuesto, recomendaros la serie de Carlitos Alcaraz, la serie que tengo del Top Spin 4. En fin, vamos a pasar un poquito a la presentación del día, ¿no? Porque, ¿para qué? Vamos a ello directamente y verás, verás el cañonazo. Me cago en panino. Estamos preparados. Es verdad que saca muy rápido, pero ahí lo tenemos a 209. Hacía mucho tiempo que no jugaba con Roddick. Mucho, 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 muchísimo tiempo. Así que, vamos a ver si puedo hacer, pues, 4 ahí seguidos, ¿no? Un poquito a los Kirgios. Y ahí está. Me he jugado el segundo, así que es 28. Vamos a ello. Esa se me ha quedado un poquito baja. Fíjate qué rápido es el movimiento. Madre mía, Feder, no pilla ni una, ¿eh? Es el momento que estamos jugando con Fede y no con Nova. Que quizás sí que te pilla unas cuantas. Bien. Visto y no visto. Visto y no visto. Venga, vamos a ver qué hacemos contra el maestro. El maestro no debería representar muchos problemas, la verdad. Pero, bueno, en esta ocasión, por cierto, he puesto la interfaz súper limpia. Que he visto que en los comentarios y, bueno, alguna encuestita que he puesto, preferís que la deje completamente limpia, sin ni siquiera el bote de la pelota. Fijaos gráficamente cómo se ve este maldito juego. Además, le he puesto una especie de shader que hace que todavía se vea un pelín mejor, destacando algunos detalles que el juego tiene. Pero que por temas de iluminación y cositas así, pues, no... Contrapié, potencia aquí, buscando el ganador. Perfecto, pero no es un poquito más correr, al menos lateralmente. Porque de delante hacia atrás y de atrás hacia delante. La verdad es que sí que llega todo. Ahí veía el contrapié. Pero era complicado, ¿no? Porque si no, el paralelo también estaba. De momento no sube la red. Está tranquilo ahí en la línea de fondo. También es verdad que le dará miedo mi potencia. Creía que iba a subir ahí. ¡Y potencia! Vámonos. Perfecto. Venga, vamos a ver qué hacemos aquí. De momento tenemos que meter tres puntitos seguidos si queremos ganar. Buscamos su revés, que es un poquito más endeble. Seguimos buscando su revés. Pero el problema es que se envierda. Salta un poquito de alegría. Y bueno, claro. Ahí lo tenemos. Vamos a sacar, que es lo que nos gusta a nosotros. Bimba. Bueno, el primero que no ha sido Ace, pero... Golpe muy potente. No era tan fácil. Porque venía muy baja la bola. Cuidado. El juez de línea tiene que tener cuidado, ¿eh? Solo te digo eso. Potencia. Vámonos. Vámonos. 127. A ver si vamos a 220, ¿no? Uf, casi. 207. No sé cuánto es el máximo. Y potencia también. Nada, nada. O sea, el jugador potente donde los halla. Esa se me queda muy mal. Y de momento... Estoy jugando... Bah, es que vaya... Vaya escándalo, por favor. Vaya escándalo. Que además se nota jugar con... Otro tenista, ¿sabes? Tú juegas con Murray. O Nadal. Y es totalmente diferente a Roddy. Juegas con Federer. Y es completamente distinto a todos. Juegas con Erasmus. Juegas con Carlitos Alcaraz que tengo yo creado aquí en el juego. Pues... Todos son diferentes, ¿no? ¡Bimba! Me encantaría ver la velocidad de... De esos golpes. No hay un juego que... No me acuerdo cuál es. El full... No, el tenis elbow, creo. Que puedes ver la velocidad de los golpes. Y la... La velocidad de rotación de la bola, ¿no? En plan el... Ahí te has equivocado, colega. Yo también. Pero aquí ya... Ahí ya me llegó. Venga. De momento... Tenemos ya un poquito de ventaja. Golpe preciso. Golpe potente. Pero poco profundo. Con lo cual no hace daño. Angulamos un poquito. Y bueno. Se deja mucho espacio. Ay, quería que lo desvapillara. Me han ganado un poquito la perspectiva ahí. Dos bolitas de... De rotura que tenemos. Y esa la tiro fuera, ¿no? Sí. Le da muy tarde, creo. Le da muy tarde. Así que no pasa nada. Vamos a ocupar... Este de aquí. También te digo que ponérsela a su drive... Tampoco es buen... Tampoco sería lo suyo. Y aquí ya... 229. ¡Fua, chaval! 229. ¿Será el máximo? No, no. Y 197. Pues... Creo... Que esto se ha convertido en el juego más rápido de la historia, ¿no? ¿Puede ser este el juego más rápido de todo internet? Del Toe Spin 4, obviamente. Podría ser este el más rápido. Ojo, Enti. Igual le va a tener un récord. Y yo aquí sin saberlo. Venga, vamos a ello. Ay, se invierte. Corre. Mola un poquito angulada. Y muy bien apretado. Hemos llegado. Increíble. No me lo esperaba. Volto un poquito más preciso para que se tenga que mover. Y potencia. Me invierto. Buena. Es así un poco caca, pero... Es suficiente. Nos alegramos, obviamente. Todo lo que hemos conseguido no es para menos, ¿no? Que se alegre. Animación con mucho sentido porque la que hemos pillado... Y los golpes que hemos hecho han estado increíblemente bien. Bien, excepto el último que creo que le da un poquito pronto. Y lo habré hecho bien en vez de perfecto. Pero los demás... Me cago en panini, tío. El que he pillado yo de de revés. Que pensaba que ni llegaba. Ha sido una absoluta locura. Así que venga. Vamos a seguir restando. A ver si hacemos algún resto ganador. Que también me molaría. No, ya está. Vale. Quizás debería jugar un paralelo. Porque he puesto a que me machaco con el de la derecha. Porque se va a invertir Federer. A lo mejor debería buscar algo diferente. Fíjate el resto. Madre mía. Todo potente. Y un saque bastante lamentable. A 158. Como me gustaría. Y es uno de los puntos... Ahí está el resto. Y es uno de los puntos negativos de este juego. Siempre me lo ha parecido y siempre he comentado. Que es el tema de los saques. La máquina te saca incluso en la máxima dificultad a 147. Y eso no debería ser. Es verdad que obviamente hay diferencia con Roddy. Vale. Pero... A ver. Debería sacar... Yo qué sé. Federer mínimo a 180, ¿no? Mínimo. 180. 190. Saques así. ¡Ojo! 225. 225. 198. No estoy creando más. En el cartel. Madre mía. 214. Y... Casi. He intentado ajustar super, super. ¡No! Mierda. Le he dado a la... Le he dado a la... A la X. Sin querer. Me cago en Panini. ¡Muere! Ay, qué pena. Que quería hacer un... Un... Pero un... Cien... Doscientos veinte, ¿eh? Ha sido... No, el máximo ha sido 225 de saques. ¡Locura! Locurón, locurón, locurón. Yo sabía que a 223 se podía llegar porque recuerdo que he llegado y no sé si a 230 o 233. Yo creo que no, ¿no? También es verdad que no saco para buscar la máxima potencia, sino para... Porque creo que puedes sacar un poquito más potente si no apuntas. Pero bueno. Este es bloqueado el tercer equipamiento. Así que vamos a verlo. Vamos a ir para allá. ¿Qué os ha parecido? Robic. Vaya bestia, ¿no? Además, la animación del saque es muy diferente a otros y saca súper rápido. O sea, que como no estés espabilado, vas a sacar mal. Pero eso sí, como lo domines un poquito, es una locura. Así a tela de tiempo que no jugaba yo con... Con un jugador tan, tan rápido de saque y tan, tan así. Pero, uff, ha molado, ha molado bastante, la verdad. Bueno, la tercera equipación es esta. No se ve tampoco muy bien que digamos. Pero bueno, es otro polito blanco como el que tiene aquí. Solo que, bueno, lo tienen los bordes esos de arriba, ¿no? En fin, espero que os haya gustado. Recordad que tenéis la serie completa de Carlitos Alcaraz en el Toe Spin 4. El modo carrera, que es una locura. Aquí está Janik Siner. Buenos días. Y también tenéis la serie de Carolina Mina, que de momento pues está ya casi que terminando. Y también está guapa. Así que, y ojo, hay torneos especiales para el circuito de la WTA, ¿no? Para el circuito femenino. Como, por ejemplo, la pista de Grecia, ¿no? Que no se ve en el circuito masculino. En fin, muchas gracias por verlo. Todavía tengo que desbloquear algunas como la de Borg, la de Becker, la tengo desbloqueada, sí. La de Borg no, la de aquí lo tengo también desbloqueado. Bueno, en fin, tengo ya desbloqueada casi todas. Me falta Murray, me falta también Borg. No sé, podríamos hacer otro vídeo desbloqueando esas dos ropas, por ejemplo. No sé, ya me comentáis en los comentarios, valga la redundancia. Y nada, muchas gracias por verlo. Un saludo y hasta más ver. Adiós.